Nos llegó el trailer amigos desde Nuevo León. Aquí estamos en la carretera libre, Silao, Salamanca. Estamos en la carretera federal de Celaya, Querétaro. Saludos amigos, estamos en la carretera libre, carretera de Zamora a Los Reyes, Michoacán. Pues bien amigos, seguimos circulando por todo México. Estamos en la carretera federal Querétaro, San Luis, Potosí. Aquí hicimos entrega de un semental angus rojo. Muy buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes amigos. Los saluda una vez más Alejandro Elizondo. Estamos aquí en nuestro rancho, Rancho Los Encinos amigos, aquí en Guanajuato. Donde estamos criando el ganado angus rojo y negro de registro. Y estamos muy contentos amigos. Aquí estamos en las pastas de Raygras. Donde tenemos circulado con cerco eléctrico. Para controlar el pastoreo racional de nuestros animales. Y el día de hoy amigos, ya ocho días después de que los empezamos a pastar en esta hectárea. En este terreno aquí del rancho. Pues vemos que van a salir cinco secciones en total. Y cada una va a durar aproximadamente seis a siete días. Quiere decir amigos, que nos va a alcanzar la comida para todo el mes. Para alimentar estas 15 cabezas de ganado que tenemos aquí en el rancho. Aquí están viendo en pantalla las imágenes. Cómo anda el ganado pastoreando. Libre, contento, muy feliz amigos. Aquí pastando, consumiendo el pasto Raygras. En mis espaldas amigos van a ver dos toretitos, dos becerros. De la raza Brangus rojo de registro. De nueve y diez meses de edad. Que nos llegaron en la semana. Desde Montemorelos, Nuevo León. Desde el rancho Mariugenia. Donde crían el ganado Brangus rojo de registro. Aquí en pantalla les paso algunas imágenes. De estos son una chulada de becerritos amigos. Que vamos a tener aquí en el rancho de Alejandro Lizondo. Creciendo, desarrollando, alimentándolos de la mejor manera. Para que crezcan y alcancen la madurez sexual. Y así poderlos vender como futuros sementales. Amigos, en este video del día de hoy. Les voy a compartir básicamente todo el trabajo. Todas las entregas de ganado que hicimos en esta semana. Fue una semana de mucho trabajo amigos. Recorrimos grandes distancias. Para ir a recoger. Para ir a entregar los animales para la cría. Recuerden que en videos anteriores. Ya les había adelantado. Que estábamos próximos a traer otro trailer amigos. Bien llenito desde Nuevo León. Con ganado de registro de distintas razas. Para entregarlo por diferentes estados de la República Mexicana. Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Jalisco amigos. Entonces en este video les voy a mostrar. Como es que cargamos una vez más. Un trailer desde Montemorelos, Nuevo León. Con 41 vaquillas Brangus rojos de registro. Se vinieron los dos sementales Brangus rojos. Los que tengo aquí en el rancho. Tres sementales Charolais amigos. Un Brahman. Y dos sementales Cimental. Es un video muy importante. ¿Por qué amigos? Porque les voy a pasar costos. Les voy a pasar precio de los ejemplares. Precio de los fletes. Del precio total. Del costo total. Ya entregando los animales a sus ranchos. Así que tuvimos una semana amigos. Con mucho trabajo. Y no acaba ahí. Porque tenemos pendientes de entregar más animales. En los corrales tengo cuatro vaquillas Angus negro. Cargadas amigos. Comerciales. Que van para Jalisco. Y tengo otra vaquilla Brangus rojo. Que vamos a entregar. Pues es un video muy largo. Que vamos a compartirles el día de hoy. Para que se queden a verlo hasta el final. No se pierdan toda la información que les voy a compartir. Les repito. Información de suma importancia. Para que vean el costo. El precio real de los sementales de registro. Y también el costo del flete. Cuánto cuesta. Cuánto me sale. Traer un ganado. Traer un becerro. Una vaquilla. Un semental. Desde Nuevo León. A diferentes partes de México. Comenzamos amigos. Desde Nuevo León. Cuarenta y un vaquillas Brangus rojas de registro. Doce mentales Brangus rojo de registro. Tres charolais. Dos sin mental. Y un Brahman rojo. Vamos a hacer movimiento. Para que vean como vamos a bajarlos. Vean nada más que chulada de animales. Así trabajamos amigos. Día con día. Echarle ganas. Vean nada más que chulada de animales amigos. Una chulada de lembritas. Vean los celulais ahí arriba. Los toros. Aquí animalazos. Qué chulada amigos. Puro ganado de registro. Todo, 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 todo registrado. Vean nada más que chulada de animales amigos. Puro charolais de registro. Vean. Qué hermosura de animales. Un Brahman rojo. Dos sin mental. Aquí andamos en Guanajuato. Dejadlo. 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 Miren amigos Ya bajamos Los dos charolais El cimental Los blancos Aquí están en el remolque Ahí quedó amigos Este torete miren Cimental Se va hasta Guanajuato Comunfor Y nosotros ya nos vamos hasta Michoacán amigos Aquí está el cimental amigos de registro De nuestro amigo Pablo De Comunfor Ya va bien contento con su animalazo que llegó Desde Nuevo León miren la más que chulada animal Cimental Full Look Frederick de registro amigos Amigo Pablo Vámonos Vean la más que chulada de ganado amigos Llegó aquí a los corrales Vean la más que hermosura Toretitos Frangos rojos de registro Una vaquilla Frangos rojos de registro Y estos dos charoles También full french De registro Están más que animalazos Están más que animalazos Buenos días amigos Los saluda Alejandro Lizondo Vean aquí en el remolco Vean aquí en el remolco Ya tenemos cargados Los dos sementales charolais Que trajimos el día de ayer Desde Nuevo León El semental angus rojo Que tenemos en mi rancho Ya está aquí cargado Subieron solitos amigos Y batallamos Estos dos charoles Vienen desde Montemorelo Nuevo León El día de ayer Nos llegó la jaula Y trajimos tres Uno se fue para Guerrero Y estos dos Van para Michoacán Aquí está el angus El semental que teníamos En el rancho Y pues ya nos vamos Hasta los reyes Michoacán amigos A llevar estos tres sementales Con la bendición de Dios De que todo salga bien No haya ningún inconveniente Y entregarlos sanos y salvos Que no se diga más Y comenzamos Saludos amigos Estamos en la carretera libre Carretera De Zamora A los Reyes Michoacán Aquí estamos Parados Vean que chulada de cerros Puro aguacate amigos Aquí se siembra mucho aguacate Aquí En esta sierra de Michoacán Y aquí traemos los animalazos Vean nada más Que chulada de animales El angus rojo Los dos charoles Miren tranquilos Miren tranquilos Miren nada más Que chulada de animal Que cogotote Que pescuezo Ya no tardamos en llegar amigos Vamos hasta los reyes Michoacán Continúen viendo este video Vamos a entregar estos animalazos Ahí va Ahí va Amigos Que chulada de animal Ahí va Ahí va Échale 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 No más Qué chulada de animal Y vamos a bajar los dos charoles Los dos charoles Desde Nuevo León Kini Vienen Ayer nos llegaron Ayer nos llegaron Aquí va a entrar Don Juan Es el tío de nuestro amigo Chon Y es una sorpresa Que le vamos a dar El día de hoy ¿Por qué? Porque sus hijos Que están en Estados Unidos Sus nietos Sus nietas Le compraron un toro Y él no sabe Ahorita le vamos a dar a escoger A ver cuál de estos dos le gusta Y pues es una sorpresa Para Don Juan Con mucho cariño De parte de sus hijos De su sobrino Chon De sus nietos Sus nietas Vamos a ver qué reacción pone Buenos días Don Juan Ya lo estamos aquí grabando Porque va a salir hasta Estados Unidos Sus hijos le regalaron un toro Ahí escójalo De esos dos Sus nietos De esos charolais Mire Ahí que el que le gustara Usted escogiera De esos dos Que más le guste Mire Que más le guste de los dos Son del mismo rancho Los dos son del mismo rancho Este es el 13 Y aquí el 15 El de la derecha Eso ¿Qué número es ese? A ver El 21 Sí Está muy bonito El 21 se dejó Don Juan amigos Ya nada más Qué chulada Sí Ya estamos aquí En el forral Con Alejandro Ey Onde le puedes Agarre el que le guste Sí Pues ya aquí Agarre el más feo Ey Agarre el más feo Pero no están igual Todos los dos Agarre el que quiera Sí Ya me dijo Alejandro Que los cogiera Ya le dije Pues este Están igual No tienen casi nada Ojal que quiera Nada de diferencia No No El rojo Es un taronón Son Un taronón Bien chulo Bien ancho Para que lo cuiden El cabrón Sí Para que lo cuiden Hay para sacar Mis crías No pues sí 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 Ya te digo Buenos días amigos Hoy lunes 16 de mayo Ya cargamos El semental Sardo negro Mira nada más Qué chula De animal Qué hermosura De animal Lo acabamos de cargar Lo vamos a llevar Hasta Querétaro Ahorita vamos a ir A recoger Un charolais Para llevarlo también Hasta Querétaro A Ezequiel Montes Y pues aquí está en pantalla Este animalazo Mira nada más Qué chula De animal Que vamos a llevar A su nuevo rancho Para que trabaje Como futuro semental Ahí está el Sardito Muy noble Muy manso Y ya está aquí arriba Del remolque amigos No se diga más Y Comenzamos Pues bien amigos Seguimos circulando Por gran parte de México Estamos en la carretera Federal De Celaya Querétaro Ya entregamos El semental Sardo negro Y aquí tenemos En el remolque Este charolais Ya nada más Qué chula de animal Vamos a llevarlo Hasta Ezequiel Montes En Querétaro Les repito Ya entregamos El sardo negro Sano y salvo Amigos Viajó desde Yagualica Jalisco Hasta el estado De Querétaro Ya nada más Nos falta de entregar Este charolais Este torete Este becerrón Charol Es no más Qué chula de animal Hasta Ezequiel Montes Querétaro Amigos Andamos Circulando Por todo México Amigos Pues bien amigos Ya llegamos Al último destino Andamos en Sombrerete Querétaro Perteneciente Perteneciente A Ezequiel Montes Conalada de carne Angus Amigos 500 kilos Cada torete Pues bien amigos Seguimos circulando Por todo México Estamos en la carretera Federal Querétaro San Luis Potosí Aquí hicimos Entrega de Un semental Angus rojo De registro El torete Arete privado 61 Va para Santa María Del río San Luis Potosí Ya nada más Qué chulada animal 505 kilos Pues eso 505 13 meses Y acá dejamos El otro Mi compañero Va para Río Verde San Luis Potosí Mira nada más Qué chulada amigos Qué animalazo Mira nada más Qué hermosura Seguimos Trabajando amigos Para todos ustedes Gracias a Dios Cada vez más Más y más personas Y más personas Nos rinden la confianza Para conseguirles Ejemplares para la cría Pura sangre Amigos Ahí van a poner Su gozal Para que vaya Amarradito Y pues nosotros Continuamos Vamos a llevar Este otro Vamos a ir a entregarlo El día de hoy Hasta Río Verde San Luis Potosí Andamos por gran parte De México amigos Zacatecas Nuevo León San Luis Potosí Querétaro Michoacán Jalisco Guanajuato Aguascalientes Y gran parte De todo México Amigos Si no es el servidor De manera personal El que los Fletea Trabajamos con Líneas de trailers Jaulas ganaderas Amigos Pues ya cumplimos Con entregar Este animalazo Vamos a dar Los papeles Al dueño Y a seguir Con nuestra chamba Llegamos hasta Río Verde Amigos San Luis Potosí Va a bajar Torete 67 Állase para allá Primo Állase para acá Mírenle Mírenle Ahí llegó el Torete Amigos Sano y salvo Más de 500 Kilómetros Viajamos Desde Jalisco Hasta Río Verde San Luis Potosí Ahí está el animalazo Mírenle Una vez más Entregado Sano y salvo Qué chulada Ahí está Pues vamos Amigos Porque hay que Cargar unas vaquillas Aquí en Dolores Hidalgo Y nos vamos Hasta Michoacán Amigos Buenos días Los saluda una vez más Alejandro Lizondo Vean nada más La chulada Amigos De vaquillas Que están aquí En los corrales De engorda De Alejandro Lizondo Vaquillonas Comerciales Vaquillonas Comerciales Angus 100% Puras Amigos Vean nada más Qué chulada De animales Llegamos Llegamos El día de hoy A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Las trajimos El día de hoy En la madrugada Fuimos a llevar Unos sementales A San Luis Potosí Y nos trajimos Puros de registro De registro Así que hicimos A seguir trayendo Más ganado De Nuevo León De todas las razas Amigos Podemos conseguirles Vamos a seguir trayendo Más ganado De Nuevo León Estamos planeando Traer otro trailer Otra jaula más Para si están interesados En que les consiga Algunos sementales De diferentes razas Como Brangus rojo Brangus negro Charolais Cimental Brahman Y algunas otras Pues no duden En contactarme Amigos Seguimos trabajando Para todos ustedes Es un gusto Y un placer Estar una vez más En sus televisores Amigos En sus pantallas En sus celulares Y que me estén apoyando Al ver todo mi contenido Todos mis videos Muchas gracias Por todo su tiempo Su atención Nos vemos Para la próxima Saludos